El conclave para elegir al sucesor del Papa Benedicto XVI comenzó el 12 de marzo del 2013 en la Capilla Sixtina del Vaticano. Este evento histórico atrajo la atención mundial ya que Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en renunciar al papado en casi 600 años. El conclave culminó con la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Papa Francisco. Su elección marcó varios hitos, incluyendo ser el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el cargo papal.